A lo largo de 50 años, la naturaleza ha sido siempre nuestra más grande inspiración. Y la ciencia nuestro camino. Desde Suecia, nuestro equipo de expertos en belleza, desarrolla científicamente soluciones innovadoras para el cuidado de la piel. Hemos creado fórmulas con extracto de células madre vegetales para combatir los principales signos de la edad y devolverle a tu piel su mejor apariencia. Comprobando clínicamente cada uno de nuestros productos, nos hemos asegurado de que tu piel cuente una historia diferente a la de tu edad. La belleza es tuya, la innovación es nuestra. Deja tu belleza en manos de los expertos. Oriflame, expertos de belleza.